hola preves como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes saben armovil cada mes saca su propio calendario que en dicho calendario nos explica todo lo que va a pasar durante este mes en el juego y por lo tanto vamos a hablarles o les voy a hablar en esta ocasión de todo lo que va a pasar este mes de octubre empezaríamos con lo más básico y es que este mes vamos a tener cuatro mazmorras una cada semana lamentablemente aún no sabemos cuál va a ser el premio grande por así decirlo la caja semanal de cada una de ellas pero si a ti te interesa pasarte estas cuatro mazmorras también saber los premios el mapa y obviamente recibir consejos de estas mismas pues te sugiero que te suscribas al canal dedicado a esto que se llama giga play él sube todas las mazmorras de armovil y por lo tanto así te informas más y vas a estar mucho más preparado para pasarte estas cuatro mazmorras de este mes de octubre ahora pasamos con la cosa más importante que va a pasar este mes que va a ser el festival de halloween así es vamos a tener un evento que va a iniciar este 24 octubre y va a terminar hasta el 6 de noviembre dos semanas de este evento y roy que va a traer este evento básicamente tres cosas muy padres la primera de ella van a ser las gotas de regalo de forma de calabaza ya sabes el típico regalo que te aparece en las noches en todos los modos de juego y que te puede llegar a otorgar cosas bastante chulas cosas tech planos armaduras pero también te puede llegar a tocar cosas bastante flojas como tintes flechas piedras a ella será cuestión de obviamente de suerte y también de explorar bien pero considerando que obviamente solamente aparecen las noches en el juego pues vamos puede recolectar 50 o hasta 100 regalos al día dependiendo de cuántas horas le dediques al juego y aparte por dos semanas pues vas a poder llegar a tener cosas bastante interesantes puedes conseguir hasta toda la armadura tec si tú quieres solamente será cuestión obviamente de buscar la segunda cosa que va a traer este evento va a ser obviamente un regalo sorpresa que dicho regalo va a aparecer en la tienda y obviamente ya cuando el evento está activo vas a tener que jugar por 30 minutos y automáticamente vas a poder reclamar tu regalo sorpresa como es un regalo sorpresa aún no sabemos exactamente qué nos pueden llegar a dar el año pasado nos dieron trajes ascendentes de metal este año puede ser lo mismo o puede ser diferente yo espero que por lo menos nos den planos o por lo menos un traje tec o algo bastante chulo pero al final de cuentas que es un regalo sorpresa pues allá veremos cómo nos sorprenden y la tercera cosa chicos serían los dinos series en los servidores oficiales y los servidores no oficiales en un mundo solo no aparecen dinos series vale la única forma de conseguirlos en un mundo solitario pues era prácticamente en mazmorras o entrar un servidor que es lo que hago yo tamiar dinos series y mover esos dinos series a tu servidor en solo básicamente en tu mundo solito esa sería la única manera de poder conseguir dinos series durante este evento y eso básicamente son las tres cosas que va a traer dicho evento y qué más va a traer este mes bueno prácticamente nos van a traer ítems únicos en cierta forma durante la tienda no sé si ustedes sepan pero la tienda se va actualizando cada semana como pueden observar estos dos ítems son los de ahorita que bueno no son cosas del otro mundo demás pero en este mes van a traer implantes skins cascos y demás bastante interesantes que obviamente lo vas a tener que comprar con ámbar vale pero bueno pues nunca viene mal dale una checaíta a la tienda a ver que de nuevo a ver que volvió a ver si te interesa algo etcétera y obviamente lo más importante esto sería el pase como tal de octubre que los premios serían los siguientes 50 de ámbar una pechera de que para mí me tocó de 632 de daño pero obviamente esto depende en qué dificultad juego si obviamente también de tu suerte 50 perlas negras y un plano de arco compuesto ojo el plano vale como tal el arco no me lo dieron solamente el plano así que no necesito construirlo pero lamentablemente aún no lo puedo construir por lo tanto no sé de qué daño sea regularmente si juegas en brutal o en difícil te toca un arco más o menos de 400 de daño por adelante si juegas en dificultad media o peor pues 300 de daño para abajo así que ya depende muchísimo de tu dificultad que juegues y pues también de tu suerte como tal y básicamente eso va a pasar durante todo este mes de octubre chicos cosas bastante interesantes lo más interesante para mí obviamente es el evento y vale la pena comprar el pase de octubre la verdad es que no chicos vale si ustedes quieren comprar la suscripción este mes la verdad es que no vale la pena porque no vale la pena bueno porque con el evento vas a poder conseguir planos de arco compuestos hasta perlas negras vas a poder conseguir también planos de armadura tec etcétera 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 prácticamente todo lo que nos lo van a dar en el pase lo vas a poder conseguir durante el evento y completamente gratis así que la verdad compraste el pase en esta ocasión solamente valdría la pena a lo mejor si quieres el por dos de experiencia pero de ahí en fuera la verdad es que no vale la pena en este mes por el evento festival de halloween y nada chicos espero que te haya encantado este pequeño vídeo este vídeo lo voy a subir una vez al mes vale cada vez que armóvil saque un calendario por ejemplo el próximo vez en noviembre voy a hacer exactamente lo mismo para que ustedes vean todo lo que va a suceder durante los meses con armóvil y nada chicos espero que les haya encantado y ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones si te ayudas si te ayudas si te hagan todo lo que nos gusta si te ayudas si te ayudas si quieres si te ayudas si te ayudas si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!